Bueno, lo prometido es deuda. Le dijimos que hoy íbamos a hablar con otro gaucho. Un tipo realmente de perfil muy bajo. Hoy tenemos el mano a mano con Raúl Cinelli. Un tipo rapidísimo. Ganó dos veces en el TC. Ganó su primera carrera en 9 de julio. Aquella final donde quizás fue un poco opacada esa victoria porque en ese fin de semana se consagra campeón nada más ni nada menos que Guillermo Ortelli. Y la carrera de Buenos Aires, carrera con un marco de público increíble porque ese domingo había más de 60.000 personas en el Galvez de Buenos Aires. Bueno, se consagra definitivamente Raúl Cinelli como lo va a contar. Raúl Cinelli, un piloto que se formó en la Fórmula Renault bonaerense. Después pasó a la Fórmula Renault. La Fórmula Renault con nombres que después brillaron muchísimo en el turismo de carretera. El Buri Martínez, el Toto Chegaray. Pilotos encumbrados como el Pez Quebelloso. Después aparece la figura de Gabriel Furbán dentro de una categoría que, insisto, en ese momento gozaba de una salud increíble la Fórmula Renault. Llega la Fórmula, la Monomarca, Sierra, que fueron todos los pilares, que fueron todas las escuelas que le dieron después la posibilidad a Raúl Cinelli de conductivamente brillar dentro del turismo de carretera. Aparece el auto Peña, Ciudad de Pergamino. Se desvinculan de Eduardo Dribet, que en ese momento era el piloto que corría el auto de la Peña. Bueno, llega Raúl Cinelli, llega la figura de Eduardo Solvi. Aquellos que han tenido la posibilidad de recorrer los boxes allá por los años 80, seguramente se acordarán de un tipo que, cuando decidieron no continuar con la motorización de él y del auto de Raúl, bueno, dijo, no quiero saber más nada con el automovilismo, y desapareció del radar del turismo de carretera. Bueno, nosotros lo fuimos a buscar para que hable, porque es un tipo que fue íntimo amigo, es íntimo amigo del polaco Arceg, cuenta historias maravillosas con el Vasco Llanar y también una particularidad y una narración que cuenta y a colación trae una historia con Omar Wilke. Mire qué nombres, ¿no? Qué proveedores de sabiduría que tenía Eduardo Solvi para después trasladar eso al motor de Raúl Cinelli. José Salema, el alma mater, como dice Raúl Cinelli, fue su acompañante durante muchos años y fue el hacedor, el tipo que salía, buscaba publicidades, vendía rifas, conseguía la plata, hacía las peñas. Era José Salema y Beto, Beto en la vida de Raúl, en el TC fue un personaje y en la vida de Raúl, bueno, su padre, ¿no? Un tipo importantísimo en la carrera del piloto de Pergamino. Señores, sin dar más vueltas, lo invito ya a recorrer, también hay polémica, también hay polémica. ¿Ustedes se acuerdan la carrera de Rafaela? Bueno, en el marco del golpe que se pega Emanuel Moriarty, se pone roja, se ranuda, la carrera se termina por suma de tiempos. Pacho termina muy enojado con Raúl, termina ganando Tito Besone, que es la carrera que después le da el campeonato a Besone ese año en Buenos Aires. Mire si hay distintos matices de la nota, ¿no? Te vas a acordar de cosas muy importantes de un TC distinto, te vas a emocionar, te vas a reír, vas a recordar gente muy importante. Te invito ya, poné play, poné rec, grabala, no te lo pierdas, mano a mano con Raúl Cinelli. Buenas tardes, adelante, bienvenido a este mano a mano. Bueno, pasen por acá, se van a encontrar con un montón de fierros que, bueno, que ya hace 18 años que estoy junto acá en Coolmotor, junto a Mario Mote, a todo su equipo, a toda su gente. Así que, bueno, pasen nomás. Van a ser bien recibidos. Y medio raro es, medio raro porque la verdad que no, esos temas que no se tocaban, no sé, me gustaba el fierro, me gustaba el automovilismo y, bueno, yo de Urquiza, después de Urquiza, iba siempre al taller de Eduardo Solmi. Así empezó la relación, inclusive, el que estaba todo el tiempo también en contacto conmigo, en el taller, era el padre de Raúl, Beto Cinelli, un gran tipo, una gran persona, que, bueno, hoy no está con nosotros. El popular Flaco Solmi, que, bueno, si bien no era su profesión habitual, porque era mayordomo de una estancia, él en los ratos libres le gustaba preparar motores y esas cosas. Venía siempre al taller. Yo alternaba el taller con el trabajo que yo tenía en ese momento, que era mayordomo de la estancia de la Lucila. Y él trabajaba más de noche en el taller que de día, porque de día estaba muy ocupado en lo mío particular. Así que, bueno, así empezó la relación, inclusive, el que estaba todo el tiempo también en contacto conmigo en el taller, era el padre de Raúl, Beto Cinelli, un gran tipo, una gran persona, que, bueno, hoy no está con nosotros. Bueno, en ese momento él estaba preparando el motor a un Fórmula 2 bonaerense, a Eduardo Dribet y Armando Signore. Y en ese interín de la preparación y todo eso, que, bueno, que yo iba continuamente ahí al taller y todo, vinimos al autódromo, al circuito Trincabelli, el desaparecido circuito Trincabelli de acá de Pergamino, a probar los autos, tanto Armando como Eduardo. Y Armando tuvo un problema que tuvo que viajar y había quedado el auto ahí en el circuito. Y Eduardo Sonny me dice si no me animaba a dar unas vueltas, como para ver, asentar un poquito el motor, para dar unas vueltas, que tenían carrera el fin de semana, y, bueno, necesitaban eso. Como estaba siempre en el taller, y, bueno, estaba en contacto con los autos de carrera, los autos nuestros, era la persona más indicada para probar el auto de Armando. ¿Y qué te pareció esa prueba? Y, bueno, ahí anduvo muy bien, la verdad que llamó la atención porque... Pero era una persona que ya tenía experiencia, un chico que ya tenía experiencia con los autos de carrera, por el contacto que tenía con nosotros. Así que así fue mi comienzo en automovilismo, di unas vueltitas, no sabía ni dónde estaba sentado, y paré, me preguntó qué me parecía todo, y le fui sincero, realmente no sé ni el cambio que voy. Era un Fórmula 2 bonaerense con un motor Volkswagen, los 12.500 llevado a 2.000. Y, bueno, en la segunda salida, ya me gustó, ya empecé a acelerar, y, bueno, no, no... Me causó muy buena impresión, y estuvieron conformes con lo que estaba alrededor ahí, con lo que estaban mirando. A tanto esto que me vine embalado ese día, llegamos al taller, y me entero que en lo de Oscar Pereira había un chasis Bravi en ese momento, que era lo que yo usaba en la categoría, así que hablé con Oscar, era de un agente de Bahía Blanca, le compré ese chasis sin motor, Eduardo Solmi me dio un motor, me proveyó el motor, y, bueno, así empecé corriendo unas carreras acá en la zona Ale, que no gané ninguna, pero bien, bien, gracias a Dios, bien, pero muy poco tiempo, corrí una sola temporada nada más, ganando alguna serie y eso, y ya después pasamos a la Fórmula Renault. Sí, sí, bueno, también pasó que en la primera carrera que fui a correr a Recifes, si bien era un motor recién armado, un motor que fue medio, como se dice, agarrado de los pelos, así como para poder debutar, era un motor 1600 con carburadores verticales. Bueno, en el fragor ahí, en el ruido de la alargada y todo eso, se ve que, no sé qué hice, si los nervios o qué, aceleré por demás y saqué una vía de afuera, ahí no fue en la alargada, así que fue muy cortito mi debut, si bien había corrido la serie, creo, pero en la final no la pude alargar porque, bueno, se cortó una biela, pero bueno, después de ahí ya se arrancamos. ¿Cómo recordás ese año? Ya te digo, fue corto, porque arranqué a mitad de año, corrimos pocas carreras, me adapté bastante bien, volví a correr acá en el circuito de Pergamino, ahí en Trincaveli, que gané la serie, me acuerdo, venía gente de categorías de La Pampa, de Santa Fe, se ponía lindo, estaba una categoría muy linda, que bueno, con el tiempo después y los costos fue desapareciendo. Sí, paso a la fórmula Renú Nacional, porque, bueno, en ese momento yo seguí ahí en el taller con ellos, ahí en Quiza, y Eduardo Solni compraron un fórmula, un Crespi nuevo para Eduardo Dribet, que empezó a correr, ahí se acopló también Oscar Pereira, así que más o menos formaron un equipo, hasta que después vino a correr también un muchacho de Mar del Plata, Buceta de apellido, y Carlitos Rossi de Rosario, y en un momento quedó un auto libre, y bueno, cuando se viajaba así, viajaba todo el equipo, me tentaron de sacar la licencia, de ver cómo andaba todo, fuimos a probar, y también corrí en la fórmula Renault, yo creo que dos, tres temporadas. Y eran todos los nombres que después me encontré, casi estuvimos carretera, porque hablaba de Patita Minervino, de Mancuso, de Chegaray, Berna, Berna, sí, era una fórmula Renault que había 60 autos en ese momento, yo creo que fue uno de los mejores momentos de la fórmula Renault Argentina, en el cual presidía Eduardo Gubier. Claro, sí, también, tenés razón, Sergio Solmi, que corría en el equipo de Jorge Omar del Río, que era el equipo campeón, en el cual corría Burini, bueno, pero ellos, tenían, si bien nosotros no desentonamos, pero ellos tenían muy buenos equipos, y bueno, con las pruebas y todo eso, siempre nos sacaban un poquito de ventaja. Sergio, creo que tuvo la posibilidad de salir campeón, también, andaba muy bien ese, y era uno de los equipos mejor vistos de la categoría. Ellos, ya te digo, tenían un equipo que envidiábamos todos, ¿no? Como así también cuando apareció el equipo Berta, con el Toto Chegaray, que eran, bueno, autos de primera, equipos de primera, y nosotros las veníamos armando como podíamos. Bueno, ¿y cómo fue esa campaña de Fórmula 1? ¿Cuántos años? Y bien, no te sé decir los años, pero deben haber sido cuatro, cuatro temporadas más o menos, en el cual algunas carreras hacíamos, otras no. Me acuerdo, salí cuarto en una carrera en Altagracia, y después, bueno, andábamos entre los diez, bastante ahí entrevelados, pero ya te digo, súper competitiva, después ya está Furlan, Bobone, bueno, mucha gente de categorías así, zonales del interior, campeones de esas categorías, empezaban a venir para la Fórmula Reino Nacional, y bueno, y uno de los referentes siempre fue Tito Resta Vizcaya, que en ese momento corría con el equipo de Cuervo, creo. ¿Qué te quedó de esos años en el Fórmula 1? El aprendizaje, realmente yo le digo hoy a los chicos, por ejemplo, que voy a las carras de karting, y veo chicos muy jóvenes y todo eso, que a lo mejor dicen, no, sí, porque bueno, que después del karting, corrernos en la clase 1 del turismo, o en alguna categoría con techo, y bueno, si me piden un consejo a mí, con lo que viví yo, realmente iría a un auto de Fórmula, porque lo que se aprende ahí, no lo aprendí con un auto con techo, es algo muy al detalle, muy al milímetro, y realmente ahí te das cuenta y sabés poner un auto junto. A la Fórmula Sierra, como llegué todo del automovilismo yo, en ese momento, después de la Fórmula Renault, o compartiendo con la Fórmula Renault, Solmi hacía unos motores para unos autos de rally, del cual Gastón Glemen, este muchacho de Buenos Aires, que tenía una empresa acá en Viña, una empresa cerealera en Viña, se conectó con Solmi, para que le hiciera unos motores de Renault para el rally, y nacional. Surge esto de la monomarca Sierra, compran un Sierra, y bueno, lo hacen de acuerdo al reglamento de la monomarca, que en ese momento venía a ser la clase 4 de turismo. Él, por sus actividades comerciales y su vida privada, era muy difícil que pudiese estar un viernes en un circuito probando un auto. Y bueno, como te decía, yo iba, los acompañaba a ellos los días viernes, y como yo tenía licencia, probábamos el auto. Y bueno, y siempre, si no estábamos primero en las pruebas, segundo, o a lo sumo tercero, pero siempre estábamos ahí adelante. me acuerdo que el ingeniero Garibaldi hablaba con, tanto con Solmi, como con Donofrio, que en ese momento era el socio de Eduardo Solmi en la preparación de los autos, y le decía, che, ¿por qué no se correa el mecánico? Porque bueno, los sábados llegaba este muchacho, probaba, y bueno, estaba más o menos, siempre un poquito más atrás de los tiempos. Y bueno, hasta que un día, por problemas familiares, o no sé cómo, deja de correr este muchacho, y bueno, y habla con Eduardo Solmi, que él dejaba, pero siempre y cuando el auto ese me lo diera a mí para seguir en la categoría. Y así fue que debuté faltando dos carreras, me parece dos carreras de un campeonato, y anduvimos bien, y ya después, al otro año, armamos un equipo con con el Tano Álvarez, y bueno, corrimos dos temporadas, en la cual en la última perdí el campeonato con el de Stein, que se me rompió la caja, y bueno, él tenía que ganar sí o sí, y yo saliendo quinto, igual salía campeón, pero bueno, se me rompió la caja y llegué como décimo, así que perdí el campeonato en esa carrera, pero fue una muy linda experiencia. También Fineschi, del campo, corrían en esa categoría, que se había puesto pareja linda, que después se fue desvirtuando un poco, yo ya no corría ahí, fue cuando empezaban a mezclar los de Redisiocho, y algunas otras otras marcas, que hasta que después dejó, pasó a ser única clase 3 y dejó de ser clase 4 del clima nacional. Si bien la peña siguió, va, no la peña, Eduardo Sol ni siguió, pero bueno, estaba acá en Pergamino, estaba la Autopenia de Ciudad de Pergamino, que en ese momento lo estaban apoyando a Eduardo Derivet, y habían comprado un turismo carretera. Hubo, hay un quiebre, una grieta en la peña, y fue una parte para un lado y otra parte para otro. Alguien que siguió con Eduardo y su gente, y otra parte se fueron para Urquiza, allá, que hicieron una sociedad con Eduardo Solmi, en la cual decidieron comprar un turismo en carretera, que en ese momento vos tenías que comprar un auto que tuviese licencia. porque si no, no podías correr. Entonces se le compra un auto a Gerardo del Campo, que venía de la comisión de concesionarios Ford, ese auto, era un auto bastante carreriado, un auto que teníamos unos cuantos años encima, pero bueno, era la única alternativa que teníamos de conseguir una licencia. Sí, pero tenía licencia, pero al mismo tiempo para empezar porque no había otra forma, no había otro auto. Ese auto, lo que pasa es que ya hace tantos años que por ahí me falla la memoria, pero ese auto se lo compramos a Del Campo, me parece, a Gerardo del Campo, Roberto del Campo, que eran de Quilmes, y bueno, y ahí con ese auto lo armamos y fuimos a hacer la prueba de suficiencia al autódromo. en ese tiempo te ponían un tiempo máximo o mínimo para girar y bueno, sí, nosotros tuvimos la suerte de que Raúl lo superó con mucha holgura ese tiempo. Así que, me acuerdo, compró en ese auto, en el momento ese que se compró fuimos al Autódromo a Buenos Aires a dar una vuelta y bueno, de ahí hermano se llevó Orquiza al taller, se salvó íntegro, se repasó todo y bueno, dentro de los medios que teníamos nosotros se fue trabajando, eso fue en el año 91, que yo debuto más o menos en abril en el 91 cuando había que rendir, o sea, tenías que tener un cierto tiempo con respecto a los tiempos de punta y bueno, que en ese momento fue Pichilesia del barrio Alifraco, yo, o sea, me acuerdo que fueron 17 a rendir y quedamos 8, 9, nada más. Así que, de ahí en más, todavía se corría en ruta, pero todos los debutantes teníamos que correr por lo menos tres carreras en Autódromo para después correr en ruta. Así que corrimos esas tres carreras en Autódromo y ya después arrancamos en la ruta siempre, ya te digo, con la Autopeña del Ciudad Pergamino y Eduardo Sol en la preparación de los motores. Y ya después de ahí se le encargó un auto a Ricardo Moreno que era el chasista de, hasta hace, claro, hasta, hacía muy poco tiempo de eso, era exclusivo del castellano, o sea, como que no podía hacer algo más. Después, bueno, se tomó su libertad y le hizo un auto a Johnny Benedicti y el otro auto a nosotros, que después que terminó el nuestro le hizo uno a Walter Alifraco que fue ahí el despegue de Walter Alifraco también con, o sea, como chasista, como que después empezó a hacer su reforma y a lo que llegó él, ¿no? Exacto. ¿Es quien era el que decía que se invocó con las trompas esas de doble labio? Sí, 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 nosotros la usamos, no, bueno, nunca tuvimos una gran diferencia, pero bueno, es como que fue una moda y la usamos hasta que, bueno, después apareció algo mejor y así fue. ¿Y como después fueron las modas actualmente las trompas Alifraco las trompas cuervo? Sí, sí, o como cuando Canapino sacó los spoilers traseros que parecían una tribuna, una cosa así, bueno, y todos íbamos por ese lado. ¿Qué recordás del debut? ¿Qué día fue y en dónde? Fue esa misma carrera en Buenos Aires, creo que ganó Castellano, una pelea con Mouras y era, creo que la época de oro es la misma carretera. Estamos hablando de nombres muy poderosos, va, muy fuertes en la categoría y en la cual había, no sé, 70 autos todas las carreras y me acuerdo ya después cuando íbamos a las carreras de ruta y después en las de autódromo se hacían repechaje y al repechaje era a todo o nada, eso era una masacre, después lo tuvimos que sacar porque realmente si largábamos 15 autos en el repechaje yo calculo que 12 los llevabas en una bolsa porque entraba el primero y el segundo y hasta me acuerdo de una carrera en Buenos Aires que venía cuarto yo en la horquilla hasta la frenada la horquilla y terminé segundo, no me pregunté cómo pero terminé segundo y era así, lamentablemente era así, pero bueno, era a ver quién se salvaba en ese momento y quién podía entrar a la final del triunfo carretera que no era poco decir hacia el podio vamos justamente a ese lugar Andrés bueno, contame cómo vivís esta carrera esta llegada Raúl Cinelli después de tu ausencia y tantas cosas que han pasado con vos en el TC bueno, muy feliz, muy contento bueno, no tengo palabras porque realmente se lo debo a toda la gente a Lifraco a toda la gente y a toda la gente que hizo a mi carrera deportiva desde el Vamos eso le debo todo a ellos y bueno, se lo dedico a ellos a mi familia a mi señora a todos, a todos a mi madre a mi sobrino a todos, a todos porque realmente bueno, no tengo palabras ahí sube Juan Marín no, sube Valentini pensé que era el traverso bueno, Walter Lifraco contale a toda la audiencia Canal 13 venimos acá a ver cómo gestaste esta magnífica situación tuya a un segundo lugar en el podio y la verdad que sí hicimos un ritmo parejo lástima la goma que si no la ganábamos y bueno, se lo quiero dedicar al Johnny y bueno, ojalá siga así por el resto del año que el auto va bastante bien y bueno, ojalá todo siga así bueno, a seguir festejando corrimos los 200 a 200 millas Rafaela ah, contame esa carrera corrimos o sea, el tema fue que estábamos en la duda de correrla porque bueno, había que correr en dos pilotos había que invitar a un piloto y nosotros económicamente casi no podíamos ir solo te podés imaginar bancar casi dos carreras en una y bueno, estábamos ahí en la duda y no sabíamos qué hacer y me llama Johnny de Benedicti y me pregunta porque él le estaba haciendo los motores a Walter Lifraco en ese momento y me pregunta con quién iba a correr yo de compañero y bueno, le fuimos sinceros que no sabíamos si íbamos a ir por el tema de los costes y todo eso y ahí fue y dice, no te animás a correr con Walter Lifraco y yo no tengo confianza como para ir a decirle a él no, no, dice él, me comentó pero bueno, también yo estoy haciendo un poco de intermediario porque no se comunican que él pondría el auto todo, dice, para correr con vos así que bueno, hablamos y así fue nos pusimos de acuerdo me acuerdo lo único que que se puso del auto nuestro era un el tanque de nafta que en ese momento era había dos medidas de tanque y la nuestra era el más grande por la recarga de combustible que se podía hacer y eso y bueno, así fue como llegamos a Rafaela llegué a Rafaela como se dice con el bolsito y el casco y estaba todo el equipo de Walter ahí y en ese momento bueno, en la primera habían salido la tanda A ponele y a nosotros nos tocaba la tanda B y había hecho tenía el el uno Emilio Satriano que no me acuerdo si corría de no me acuerdo bien con quién corría de compañero de equipo pero bueno había hecho el uno Satriano conclusión cuando vamos a salir bueno salí vos salí vos no, no salí vos me dice Walter le hice una reformita en la suspensión trasera dice pero creo que va a andar todo bien salí, salí y digo no salí vos así sabés del auto todo bueno no tanto hizo hasta que salí yo salgo doy una vuelta ya me alcanzo a cerrar la vuelta que entro a boxe y le comento que me vibraban un poquito los frenos cuando quise brutear un poquito en la entrada de la segunda chicana y me dijo que no que no me hiciera problema porque estaba todo nuevo y a lo mejor alguna pequeña vibración que se iba a solucionar así que salgo de ahí bueno ya me pareció raro porque yo con la punta de los dedos llevaba el volante y me parecía que iba muy o sea que iba rápido pero muy cómodo claro así que abro la vuelta doy una vuelta la cierro entro para comentarle que si bien había vibrado no era tanta la vibración que tenía y a ver realmente cuántas vueltas había que tirar y entrecambio y todo eso porque ni lo habíamos hablado y me dice pará pará dice que le sacaste un segundo al segundo desde los entrenamientos desde la clasificación en este caso Raúl se sintió siempre muy cómodo con el auto al punto que en ese momento yo había trabajado en el auto le había modificado la suspensión y tal vez yo tanto no me adaptaba yo estaba muy acostumbrado a una doye pero si Raúl lo llevaba muy bien sobre todo en clasificación y hacía una gran diferencia con todo realmente muy llamativo en ese momento el auto era muy rápido muy rápido por derecho muy rápido en los furbones y bueno estábamos como quien dice como candidatos para esa carrera bueno realmente para mí fue manejar ese auto hacía de cuenta que andaba en un Fórmula 1 y bueno después en la clasificación tuvimos siempre adelante creo que en la última vuelta en la clasificación había salido Walter y nos ganó Cocho López con era ministro del deporte en ese momento Paco Mayorga con Paco Mayorga que iban de de binomio y bueno así que largamos en primera fila largó Walter era 45 minutos podía correr como mínimo 45 minutos y como máximo una hora 15 así que Walter salió ya diciendo que él iba a correr 45 minutos bueno hizo su carrera tranquila dice yo voy a tratar de no romper nada de no enredarme con nada dice yo y me lo dejó cuando paró que me subí yo quedó a los 11 el auto estábamos 11 y bueno despacito como iba ese auto que era gusto me daba gusto manejarlo era una cosa de loco bueno despacito despacito fuimos 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 hasta que agarramos la punta y bueno y teníamos que parar a cambiar las gomas porque por reglamento hay que parar a cambiar las gomas y justo cuando voy entrando para entrar a cambiar las gomas me hacen señas que siguiese porque el espacio físico donde nosotros teníamos que parar que estaban los gatos que estaba todo había parado Lalo Ramos que me parece que corría con con pernilla había parado ellos y satriano atrás y era como que no teníamos lugar entonces fueron corriendo y me hicieron señas no teníamos radio no teníamos nada me hicieron señas que siguiera a tal tanta mala suerte que en el curvón el curvón norte viene a ser se me rompe una goma delantera así que me fui con la goma rota toda la vuelta hasta entrar a boxe y mira nosotros por un momento pensé que nos equivocamos que era otro el competidor antes la comunicación con los boxe no era tan tan fluida como es ahora nos enteramos un poco por la radio por pero como que dudábamos pero cuando lo veo entrar a boxe pensamos que que todo estaba perdido pero pero bueno viendo que a otros también se le rompía la goma que otros autos también tenían problemas de los que venían adelante especulamos que por ahí dentro de todo íbamos a quedar bien parados y así fue solamente perdimos el primer puesto el cual venía muy holgado Raúl y a partir de ahí conservamos el segundo que realmente fue un magnífico resultado en ese momento perdimos mucho tiempo todo cambiamos las cuatro gomas salí y bueno y de nuevo a remarla a remarla a remarla y bueno llegamos segundo ahí cerca de Traverso Guerra pero bueno un autazo que realmente no me quería quería seguir dando vuelta no me quería bajar fue una experiencia bárbaro bueno y después después de ahí se corrió otra carrera en Buenos Aires que la corrimos con Walter también nada más que justo Walter había hecho una reforma en la parte trasera de los amortiguadores y Walter se baja cuando se me entrega el auto se baja mareado que nos llamó la atención bueno subo yo salgo y en un momento no sabía dónde estaba si iba en quinta si iba en primera me empecé a marear claro se había salido una tapa de un amortiguador trasero y era como que el escape daba la llanta y la llanta mandaba todo todo o sea el vapor del escape lo mandaba todo para dentro del habitáculo y realmente me bajaron del auto me subieron a la camisa no sé cómo pude entrar a los boxes pero bueno ahí se terminó la carrera nuestra que ya te digo terminé en la enfermería con intoxicación bárbara o sea absorbía el monóxido de carbono que después te cuenta que bueno entra más o menos 104 veces más que el oxígeno en la sangre fue una cosa que te digo que me llevo 10-12 días a normalizarme porque realmente andaba hacia cuenta que pisaba en el aire bueno esa fue una mala experiencia que tuvimos ahí y después el otro año sí corrí con Tito Besone una lástima que se rompió una goma corrí unas dos horas con con Walter Hernández que bueno se le pinchó el radiador a él y se rompió el auto así que no tuvimos mucha suerte pero andábamos muy bien estábamos adelante y otra de las dos horas que corrí fue que lo invitamos acá a Caíto Iglesia ¿de acuerdo? si bien no estaba en actividad pero bueno lo lleva muy en la sangre y sabíamos que podía andar bien así que fue a probar y todo y lamentablemente veníamos bien como para salir tercero yo le había dejado el auto adelante y él con muy buena diferencia y bueno lo fue llevando lo fue llevando y bueno lamentablemente iba el hermano de acompañante Jorgito y le hizo seña como que habían bajado la bandera como que había terminado y no faltaba una vuelta era el cartel de una vuelta así que como que levantó y en ese momento creo que nos pasaba uno o dos no sé si ya el mismo cuarto o quinto me parece que es el mismo pero bueno fue por un error de cálculo ahí esas fueron las las carreras que corrimos así de binomios y mirá nosotros por un momento pensé que nos equivocamos que era otro el competidor antes la comunicación con los boxes no era tan tan fluida como es ahora nos enteramos un poco por la radio por como que dudábamos pero cuando lo veo entrar a box pensamos que que todo estaba perdido pero bueno viendo que a otros también se le rompía la goma que otros autos también tenían problemas de los que venían adelante especular pensamos que por ahí dentro de todo íbamos a quedar bien parados y así fue solamente perdimos el primer puesto el cual venía muy holgado Raúl y a partir de ahí conservamos el segundo que realmente fue un magnífico resultado en ese momento vía al Jaime movimiento de suelo y hormigón elaborado pedí en tu seguro parabrisas pergamino junto al automovilismo argentino para reparaciones de motores Cummins en Argentina Cumm Motors en Pergamino ruta 8 kilómetro 224-500 teléfono 02477 43 32 86 email cummotors arroba cummotors punto com no vale concesionario oficial nissan en Pergamino y toda la zona siempre vamos a la bautocruce y hablamos con mobile que es reparación y venta de telefonía celular y después bueno lamentablemente corrí la carrera de lobos cuando se matamos ahora y después la carrera que yo venía atrás del pato que me encuentro con la nube de tierra que no sabía para dónde por dónde pasar en la chicana esa que se pegue el pato también y pierde la vida y bueno cuando paso que se o sea atiné a seguir derecho entrar en la chicana y bueno y en el medio de la de la polvaredad me pareció ver el auto del que estaba que había impactado contra el talud ¿qué te pasó en esos dos momentos? en el Roberto y en el empate el de Roberto te duele te duele mucho porque bueno estábamos todos en la misma pero no tenían lo mejor una relación de cómo le va o a las tardes o hasta luego o en una reunión de pilotos porque era uno recién arrancaba y ellos ya eran los ídolos que vos querías invitar pero bueno era como que estaban un poco lejos de uno pero bueno siempre para mí fue una gran persona por cómo trataba todo el mundo y cómo lo veía yo y con el pato me dolió mucho porque realmente fue alguien que me aconsejó que le podía preguntar tranquilamente y nunca nunca se guardó nada siempre fue muy abierto y las cosas que me dijo las puse en práctica ¿qué te conocieron? bueno por ejemplo en un autódromo cuando corríamos los autódromos que corríamos con las gomas Faneco que bueno que sabía que las primeras cinco vueltas era unido lo barrio del auto y de la quinta a la décima más o menos y de la décima hasta la veinte no sabía quién es no sabía para qué lado iba a salir el auto y bueno y todas esas cosas de cuidar de alinear un auto bueno como es todos esos consejos que bueno que que a uno le servían porque recién arrancaban la categoría bueno eran todos muy bienvenidos en ese momento él me acuerdo estaba corriendo creo con la publicidad de YPF en el cual Diego Ibañez llegaba y armaba su carpa y nos agasajaba todo siendo que era o el último o el primero para él eran todos los mismos y bueno ahí fue cuando cuando tuve la relación esta con el pato Diego Ibañez para mí era un fanático del automovilismo un tipo que lo llevaba muy adentro no sé si nunca le pregunté nunca llegué a preguntarle si había corrido alguna vez pero bueno él tenía un camión que parecía un camión de catering porque llegaba así a armar una carpa exclusivamente como para invitarte y hacerte sentir bien y bueno hasta mozos traía y bueno dentro de las conversaciones a lo mejor pocas conversaciones que tenía con él así y todo era una persona muy amable y bueno y buscarle la forma a todo como para como te puedo decir para que uno pudiese seguir en la categoría o para ir para adelante a tal punto que bueno antes de que tuviese el accidente él tuvo un accidente creo que fue en pleno verano en pleno receso el año anterior habíamos estado charlando y bueno y un día antes de irse del autónomo a Buenos Aires y me acuerdo que lo saludo yo porque nos íbamos y que era la última carrera y me dijo me dio el número de teléfono y antes de que empiece el campeonato llamame me dijo y bueno lamentablemente no llegué porque tuvo el accidente antes y bueno pero era una una persona que para para muchos corredores realmente fue muy importante por el apoyo que él les consiguió y que logró que fueran para adelante en rafaela tengo algo especial con rafaela porque era una cosa que me decían rafaela y ya me ponía contento me encantaba me encantaba manejar si hicimos el récord hice el 1 ahí hice la pole position me acuerdo que venía tirando Urreta Vizcaya y José Luis y Palma y yo venía atrás allá como como no queriendo la cosa y llegan a la segunda chicana y como que no se deciden que entraba uno que entraba otro y pasé yo por el medio que le había agarrado la chupada a las dos y bueno fue un voltón y quedamos con el 1 que fue me parece que esa es la carrera que salí segundo después de Urreta pero ya te digo rafaela no sé me encanta rafaela me encanta ese circuito los curbones los peraltes todo eso mirá mirá cómo será que fui dos años seguidos a correr en el 4000 santafesino de esas carreras de invitados que iban muchos pilotos que iban muchos carreteras y bueno gané las dos carreras ahí también ¿qué tenían los semipermanentes de especial? ¿qué cosas locas te han pasado en los semipermanentes? y cosas locas que por ejemplo se me cambia de mano el auto con el volante agarrado y se te cambiaba de mano solo o por ejemplo una vez en La Plata veníamos dos autos a la par y nos pegamos puerta con puerta y ninguno veníamos a la recta ninguno lo atinó a que eso fuera algo adrede sino fue como que no sé si el auto perdió su tentación o qué pasó y se pegaron las puertas con Duarte me parece que fue llegando a la punta del triángulo ahí de La Plata y después bueno cuando vos volvías de La Plata por ejemplo ahí a la chicana que tuvo el accidente del pato tenía media media calzada de Orguegón y media calzada de Brea así que cuando agarraba una rueda y una rueda venías ahí en el aire complicado y después tenía bueno muchas diferencias por ejemplo los de adelante torneaban la goma que te la dejaban a dos milímetros y medio y nosotros si la torneamos a dos milímetros y medio la otra carrera no íbamos así que la teníamos que dejar con más milímetros y eso ya tenía un poquito más deriva y bueno un montón de cosas que lo que pasa es que cuando vos vas a correr con lo justo es diferente también pero en ese momento se podía hacer un auto fijate nosotros todo lo que hicimos lo hicimos con una peña con el flaco Solmi laburando y con una peña atrás y hoy yo calculo que con una peña no sé si se ha comprado un jugo de goma o le echan aft al auto te cuento una pequeña anécdota del Vasco era en el autódromo de Buenos Aires salen para alargar la final largaba largaban no me acuerdo quién pero eran dos o tres autos de adelante Raúl que estaba alargando ahí muy bien posicionado y atrás largaba el Vasco cuando dan la vuelta previa y llegan para alargar el Vasco siente que en cinco cilindros el auto de Raúl ¿qué hace el Vasco? como era como tenía mucha autoridad abrió la puerta y se bajó se bajó con la llave de bujía y una bujía en la mano le sacó el capó al auto nuestro y le pone la bujía lo pone en marcha y largaron y eso lo hace solamente el Vasco llanar porque quién qué piloto te va a cambiar la bujía por empezar y por otro lado si lo tenés adelante y falla te pones contento porque decís ya este ya está fuera de combate uno menos uno menos agrícola noroeste líder en venta de maquinarias agrícolas años de trayectoria junto al campo una excelente atención y destacado servicio post venta consulta con nuestros vendedores por tu implemento cero kilómetro agrícola noroeste srl ha sido nombrado concesionario oficial de la marca líder case y h en colón acercate a conocer nuestros nuevos productos y servicios en sucursales tandil en colón buenos aires ruta nacional número 8 kilómetro 274 y en ferré avenida 9 de julio 62 seguinos en facebook twitter y en www.agricolanoroeste.com.ar transporte esquifa la trayectoria nos respalda transporte esquifa s a embrague guzmán multidiscos líder en categorías nacionales y zonales desde Molón buenos aires uno de los hacedores un poco de todo esto que era el alma mater era ese momento mi acompañante que era José Salema si yo era el que encaraba en un grupo siempre tiene que estar el que encara si no hay uno que encara los demás pero atrás mío nos apoyaban todos había que vender rifas vendía rifas todo hacíamos una cena trabajábamos todos porque hacíamos todos nosotros lo hacían nuestros hijos nuestras mujeres todos trabajábamos en ese momento se hacía todo a pulmón nada que ver lo actual nada que ver que bueno que eran el flaco por un lado en representación del taller de él y José en representación de la peña que era lo que impulsaban todo esto y lo que realmente José era el que bueno que buscaba las publicidades que se movía que hacía todas las conexiones un también tipo como Diego Ibañi un fanático un fanático del automovilismo el hacedor yo por ahí era el que encaraba todo me parecía que no había nada imposible porque teníamos un grupo de muchachos excelentes que trabajábamos la hora que hacía falta éramos más o menos 30 de la peña donde hacíamos cenas hacíamos lo que había que hacer se hacía entonces pero bueno era el que incitaba a que se hiciera nada más después todo trabajaba a la par mía y a la par del grupo Raúl padre todos la duramos todos juntos Fue muy linda porque si bien ganó la serie largo me parece en tercer puesto la final largaba catalán el gurí y en la segunda fila yo en la serie se habían pegado un par había habido un revuelo fue fundamental sí sí era ahí el 9 de julio en la entrada de la chicana y siempre algún rocecito había como ese pero bueno largamos unas cuantas vueltas hasta que el gurí se pase un poquito en la chicana lo sigo todo por afuera hasta todo el curvón ahí el primer peralte difícil pasar es difícil pasar no es fácil y bueno sí sí me siguió hasta último momento hasta que me quedó la plana para el lado mío y ahí le pude ganar el segundo puesto y bueno después tenía la mira catalán que tenía un auto muy rápido en lo derecho él pero el nuestro iba muy muy rápido doblando y era como que me lo llevaba por delante así que lo estudié unas unas dos vueltas tres vueltas lo estudié lo que hacía él en el curvón y llegábamos hasta el curvón me levantaba y acelerábamos los dos y bueno al tener más potencia él me sacaba un poquito hasta llegar a la horquilla así que en una tomé la decisión de levantar antes y cuando supuestamente él levantó yo venía acelerando porque sabía que yo el curvón lo podía hacer bien y bueno fue ahí que cuando él se mueve un poquito lo tiro por adentro y si bien me costó llegar hasta la horquilla llegamos a la par pero yo por el lado de adentro y después de la horquilla hasta la hasta la chicana también me costó porque iba muy rápido él y bueno yo iba pensando si llego a la chicana ahí puedo hacer la diferencia y gracias a Dios bueno llegué a la chicana y después todo el misterio todo lo que era doblando le pusimos pudimos hacer diferencia así que ahí ya me fui adelante y no te voy a decir que controlé la carrera pero bueno terminé con cuatro o cinco segundos adelante y tranquilo y fuera carrera por supuesto tu primer carrera no tuvimos carretera ganarla ¿cuántas carreras te llevó ganar? cien carreras la carrera número cien gané y no no era nada fácil más yo que lo tomé como joy la verdad que nunca pensé en correr y terminé ahí adentro como ese si bien se opacó un poco porque justo salió campeón Guillermo Ortelli pero bueno nadie te quita tu triunfo y ¿te parás el recibimiento contra el camino? sí realmente fue fue muy pero muy lindo se llenaron las calles fuimos desde desde que entré acá al cruce de camino y desde el cruce de camino con caravana hasta pleno centro y hasta altas horas ahí estuvimos dando vueltas y compartiendo con la gente realmente un recibimiento bárbaro y yo creo que es algo que te queda grabado para toda la vida tuve la suerte de que cuando pasamos ahí por que veníamos pasando por la avenida principal de acá de Pergamino sale don Jesús Ricardo Iglesias al balcón de su casa y bueno me saludaba que para mí era un orgullo eso ¿no? pero bueno ya te digo muy lindo recibimiento cosa que no nos vamos a olvidar nunca y y bueno y tuve la suerte que en ese momento Negrito Domínguez el periodista de acá de de Radio Moni de Autodeportes me acompañó desde desde el 9 de julio hasta acá y bueno pues ya no está entre nosotros pero fue una persona que estuvo mucho al lado mismo ya estamos sobre el final se viene la bandera cuadros salen pegaditos los tres primeros va a culminar la carrera aquí en el autódromo se termina la competencia va a ganar Cinelli aquí en el TC va a ganar ganó ganó Raúl Cinelli en el autódromo Oscar Alfredo Galvez en este día tan especial una gran alegría de este nuevo triunfo de Raúl Cinelli y en el TC Daniel el segundo triunfo de Raúl Cinelli en el TC el anterior había sido en octubre del año pasado el 9 de julio para este piloto de Pergamino de 43 años con el auto del equipo de Walter Alifraco y la motorización de Johnny de Benedictis se llevó este triunfo aquí en Buenos Aires en la décimo cuarta del año y ganar en Buenos Aires con 60 65 mil personas como se decía que había en el autódromo bueno son cosas inolvidables si bien como usted decía antes la primera carrera uno la lleva en el recuerdo pero esa fue creo que una de las más importantes ¿cómo fue la carrera contada? la carrera fue peleada de entrada largué por afuera con Berna en la primera fila y bueno tuve la suerte de hacer la S del Ciervo todo por afuera y quedarme primero y bueno mirar el espejo y tener 45 autos atrás y que faltaban 24 vueltas te digo que no era nada lindo pero bueno la pude mantener bien si bien Berna me corrió toda la carrera durante yo calculo 12-13 vueltas y perdí a la punta en la recta opuesta perdí a la punta porque él me pasaba por afuera me sacaba la trompa estiraba la frenada y así veníamos hasta que en un momento se me mueve un poquito el auto en el curbón él queda abajo de mi auto salimos a la recta opuesta y era como que venía la succión pero cuando salía la succión el auto se le venía para atrás y no era que me agarraba la chupada y bueno eso me sirvió para darme cuenta que yo tenía que tratar de hacer eso para no arriesgar para tratar de seguir manteniendo el primer puesto bueno así que yo en el medio del curbón levantaba un poquito o a veces tocaba el freno con el otro pie y bueno y él se metía abajo y así era hasta que en un momento creo que él ya se había dado cuenta y me encaró por afuera en el curbón y bueno lamentablemente para él se fue se fue y miro el espejo y lo veo haciendo un trompo de ahí además fue tranquilo hasta la anteúltima vuelta que creo que Fernández era un auto negro me acuerdo de la entrada del curbón se va afuera y queda en un lugar comprometido sale el pescar y bueno damos la última vuelta no nos largan en la última vuelta y bueno realmente ocho enero que venía segundo tenía un auto muy rápido pero bueno abrí las puertas y dije 24 vueltas ganando y perdón en la última no es negocio así que bueno gracias a Dios pudimos ganar Raúl ese auto está en el museo del Módulo ¿no? sí ese auto después ocurrió el Pato Silva y fue el auto que el Pato ganó la carrera número 1000 en Paraná y ese auto está yo creo que está no sé si con el número uno de cuando salió campeón el Pato o algo así no, no estaban haciendo el JP en ese momento Pepe Gentile y Pedro que eran son los dueños de Geluz ellos tenían un arreglo con Walter de Alifraco en el cual en el cual le habían hecho hacer un auto que lo corrió Néstor Gurini unas cuantas carreras y después bueno no sé cuál fue el problema de que se desvinculó desvinculó a Gurini y bueno tuve la suerte de poder correrlo yo ese auto así fue como empezó después que se terminó ese año creo sí sí después que terminó ese año se armó Gustavo Lema ya empezó a tallar un poquito el tema del equipo y todo eso y bueno se llevaron parte del taller a la fábrica de la empresa y ahí es como que formaron un poco el dream team del automovilismo que era atada a Bessone Lalo Ramos Silva sí hasta no me acuerdo bien cómo fue una carrera de cómo es el chico que corrió la Fórmula 1 de Tuero pero creo que corrió una sola carrera bueno supuestamente yo tenía todo arreglado con ellos para continuar el otro año y bueno un día me llama una persona de confianza diciéndome que no había ningún auto para mí que el auto que estaba para mí se lo habían dado a Lalo Ramos entonces si bien yo no había ido o sea yo ya me llevaba por la palabra de ellos hablo con con Gustavo Lema y bueno él me dice que no le daban los números de la parte que aportaba yo y todo eso pero bueno yo le lo que le dije en ese momento no tenía que haber avisado bueno yo no hice fuerza para nada quedé abajo y después yo creo que fue la segunda o la tercera carrera que se corrió en el autódromo me llama Pepe Gentile y me dijo que tenía un auto para que yo corriera que tenía que hablar con Guante Alifraco que me armaron un auto que él quería que yo corriera en Buenos Aires y bueno así fue un auto se armó de apuro un motor que nos proveyó Johnny Benedetti que era uno de los motores repuestos que traía y anduimos bien ya medio se complicó porque se había clasificado y el Pato Silva estaba a 12 y bueno después conseguía clasificar yo quedé 12 yo y el 13 o sea que cambió de serie cambió de fila y bueno ya había un poco de molestia en el equipo hasta que al otro día fue una serie con lluvia si bien en la serie que corrí yo estaba un poquito más seco y pudimos correr con las gomas lisas aunque los otros corrian con las gomas ancorizadas pero bueno traté de mantenerme arriba de la pista se pega a la salida del curvón a la salida de la horquilla contra el paredón se pega feo hasta que llegamos a la final yo no tenía gomas de lluvia y bueno estaba lloviendo si bien llovía despacito pero había llovido mucho y bueno estaba por allá atrás en la largada y me acuerdo estaba mi papá al lado mío y yo lo llamo y le digo no se preocupen que me van a pasar dos, tres por vuelta porque yo voy a ir a hacer todo tranquilito prolegito a esperar si se hace la huella y de última pararé y mira así para atrás o sea como para el lado de la entrada del autódromo y me dice del oeste viene limpiando me acuerdo como si fuera hoy esas palabras así que fue como un aliciente y salí tranquilito tranquilito me pasaban dos me pasaban tres y sigo haciendo la huella y después cuando se hizo la huella yo pasaba de las dos a tres y me vine me vine me vine de atrás hasta que llegamos a las últimas vueltas y venía cuarto encaramos la horquilla y ya estaba ya pasándolo a Ledesma que venía primero porque pasé a dos en la horquilla y ya quedaba con Ledesma a la par ellos venían con goma de lluvia ellos venían con las gomas lisas y el pavimento se había secado y fue justo el accidente de Hortel y el gurí Martínez a la salida del Curbón así que la pararon con bandera roja y bueno se terminó una vuelta antes y salí cuarto pero bueno cuando llegué había parte del equipo que estaba contento parte del equipo que no estaba muy contento encima del pato sierva se había pegado en el ciervo había seguido derecho en el ciervo se había pegado en el ciervo así que bueno me dijeron que me felicitaban y por el otro lado me decían este auto no lo vas a correr más porque ya lo ya lo pidió el pato para él que momento pero bueno son cosas que que tiene el deporte si bien yo siempre lo hice por hobby y nunca lucré con esto ellos apuntaban a otra cosa vivían de esto eran muy rápidos abajo del auto en el cual yo no lo era no vamos a nombrar gente porque sería me parece que no corresponde pero eran todos muy rápido aparte no había no había esa cosa de la gente de decir bueno el respeto al otro si te podían pisar te pisaban como siempre te dije cuando arrancamos nosotros arrancamos con una peña y bien te lo dije que el alma mater si bien era una sociedad que había del auto peño de ciudad pergamino con el flaco y el alma mater era José Salema que encaraba hasta los postes para pedirle propaganda y bueno así fue como pudimos llegar y mi viejo me seguía a todos lados desde la fórmula Renault la monomarca Sierra el turismo carretera y bueno no podía en lo económico veníamos con lo justo no podía aportar pero bueno era algo que te hacía sentir bien de tenerlo siempre al lado era un referente y amigo de mucha gente llegaba mi viejo o sea llegábamos nosotros a las carreras y por ejemplo pasaba Johnny Benedict y lo primero que me preguntaba es vino el viejo y ya si le decía que sí ya se iba a comer salame en la casilla era en otras épocas era un poco el folclore del automovilismo lo lindo todas las amistades que uno hacía no está hace mucho tiempo pero cada vez que lo hablás se te corta un poco la voz ¿no? sí por supuesto fue algo muy importante para mí sí mirá siempre lo digo que tal vez fue uno de los días más felices de mi vida sobre todo el primer triunfo porque uno sueña algún día construir un auto y poder ganar una carrera y con Raúl lo hicimos si bien ese auto el primero no lo había construido íntegro yo pero sí lo había modificado y lo atendíamos y la segunda carrera ya ganó con un auto construido 100% en el taller y bueno y bueno realmente una felicidad muy grande como cada carrera que ganó algún auto que he construido era una época donde hacía muchos autos donde costaba mucho tener resultados donde bueno yo tenía como quien dice una lucidez en cuanto a la construcción en cuanto a la fuerza el trabajo que emprendía era otro país otra Argentina donde había más gente para trabajar tenía muchos más empleados y una época muy linda que siempre la recuerdo de la mejor manera y siempre más bien recuerdo a Raúl que me permitió ganar mi primera carrera como constructor y preparador de auto Equipamientos Braco la fábrica número uno en el país en equipamientos integrales para pickups presenta su nueva tapa rígida Pitop 3 Paños disponible para todas las pickups Braco sucursales en todo el país www.braco.com.ar Whatsapp 2473 405 386 somos SR Fertilizadoras con más de 25 años de trayectoria en el mercado contamos con la gama de fertilizadoras más amplia y de mayor calidad del país por eso 7 de cada 10 productores agropecuarios nos eligen somos la mejor opción para nutrir tu suelo elegí vos también una SR encontrarnos en redes sociales como SR Fertilizadoras Transportes Veraldi de Wilde al país cargas en general Transportes Veraldi apoyando a su piloto Cristian Veraldi Uno detrás del otro tiene que llegar Uno detrás del otro tiene que llegar Claro, pero hay un juego de tiempo yo no sé No, no, pero una vez que pusiste el face car no valen los tiempos porque entonces evidentemente no sería carrera No, no Estoy absolutamente seguro que aquí no juegan los tiempos Ahí no puede ser si Besone acelera y viene un poco más rápido quiere decir que le saca la diferencia No, no existe No, quedate tranquilo que gana Pacho Ahí está Ahora sí Besone aceleró y se juega a boxes Ahí se van todos los demás estamos clasificando el final de la carrera Daniel Bueno, en el clasificador oficial aparece primero Besone Está mal Besone primero segundo Pacho tercero Cinelli cuarto Silva quinto Marcos Di Palma luego Acuña Armelini José Luis Di Palmo Galde y el Pichi Iglesias ¿Te amigaste con Pacho? No, no no tuve la oportunidad nunca lo hablamos al tema eso sí me la vi fea en Puerto Madre me parece que fue una carrera que yo ni me acordaba de los hechos esos de Rafaela que que dale para adelante uno para atrás el otro que Besone que Pacho y bueno yo tenía que defender mi puesto yo sé que Silva venía muy cerca mío y yo podía perder el tercer puesto y no es lo mismo subir al podio o no puede ser cuarto o quinto puesto puede ser pero tercer y cuarto no entonces yo hice mi carrera él dice que lo perjudiqué él dice que me dejó pasar en carrera en ningún momento lo noté porque me venía tapando me venía tapando hasta que en el Curbón lo pude pasar y bueno después me le fui pero cuando bajo de la de la reunión de pilotos ahí en Puerto Madre me acuerdo que tenía una hinchada terrible unas pancartas y sin él y hijo de él se acordaba de toda mi familia así que agarré me fui a la casilla y no me quería bajar porque iba acá cobro pero bueno si bien yo estuve en el programa después de la carrera el lunes en un programa televisivo estuvimos él seguía convencido de que la carrera la ganaba él porque él hizo todo para ganarla y que porque se paró con bandera roja y por todo eso pero bueno en los tiempos no lo decían así y bueno y eso se lo recuerdo siempre a Bessone y no hace mucho que estuve compartiendo una carrera de turismo nacional con Tito y el hijo y le digo al hijo a Figo digo tu papá te dijo que ganó el campeonato gracias a mí porque bueno tenían que ganar una carrera y fue esa la carrera que ganó y el año que salió campeón Tito más de esa carrera le da la posibilidad de ser campeón por Buenos Aires sí señor le pegaron le pegaron muy fuerte le pegaron muy fuerte a ver a ver Matías Rossi quién es sí Matías Rossi también Ortelli Ortelli también quedó ahí ahí viene Altuna ahí viene el par uy mirá se están pegando todos no ven nada no ven nada se pegaron una punta de autos una lástima una lástima qué bárbaro qué bárbaro una lástima el auto de Moriarty quedó allí en el medio enseguida vamos a estar acercándonos allí el auto de Ocho Nero quedó allí también aquí viene el auto golpeado mirá cómo está el auto de Ortelli el Gurí Martínez también complicado en esta situación ahí viene Acuña con mucho humo quedó muy golpeado Moriarty muy golpeado el auto ahí va ingresando en este momento Juan Cruz Pizandelli sí sí el accidente Moriarty que se paró con Mandela Roja después se relargó y faltando dos vueltas tres vueltas Nico Iglesias se le rompe una goma creo y pega contra el paredón y bueno hasta que sacaron el auto y todo terminamos con pescar y el tema era y el tema era que si yo me acercaba yo venía segundo si yo me acercaba a Besone Pacho venía atrás mío y se acercaba Silva a Besone o sea yo tenía que tratar de que Silva y Besone estuviesen lo más alejados posible entonces yo iba con el pie arriba del freno Pacho claro Pacho me empujaba a mí Silva lo empujaba a Pacho así que era un trencito y bueno cuando se ve el pescar de la pista que pone Mandela Verde Besone acelera yo tarde esa décima de segunda en acelerar y bueno eso me sirvió ganarle a Silva por 288 mil décimas en tercer puesto y es un auto polémico un auto polémico porque si bien yo no estaba corriendo ellos se contactaron conmigo para ver qué intenciones tenía si lo quería correr al auto se estaba bajando Walter Hernández yo con Walter tenía una amistad lo charlé con él me dijo mirá ese chasis no va no va no va ya no sabemos más qué reformarle qué tocarle pero el chasis no va la intención del equipo de hacer un chasis nuevo pero bueno no es a corto plazo y bueno fui intenté me acuerdo debutamos en Rafaela todavía Johnny Benavides que nos hacía los motores me dijo mirá el motor va bien y te tengo fe acá pero el auto encaraba los turbones se frenaba se frenaba no sabemos qué hacer con la con la puesta a punto nada con la presión de las gomas probamos todo pero el auto se frenaba o sea tenía una torsión terrible que después bueno me lo comentó Alberto Canapino a eso y bueno hicimos unas cuantas carreras hasta que terminó el año ese y después si bien el equipo quedó en el mismo taller con todos los mismos mecánicos la estructura en sí se hizo cargo Ángel Guerra en el cual yo consigo una publicidad importante ellos tenían la publicidad de Fox y bueno la promesa fue que en la tercera cuarta carrera tenía el auto nuevo y bueno yo la publicidad la conseguí puse todo y que por una cosa por la otra que sí que después la plata estuvo pero nunca llegó el auto nuevo así fue ¿y qué te explicaron? no que no le daban los números que creían que otra cosa que ellos habían empezado a hacer un auto no me acuerdo con quién pero de esas cosas factuosas que lo habían empezado a hacer todo con un caño de acero inocidable y bueno cuando llegó Alberto Canapino al equipo le dijo que realmente eso no servía y que había que arrancar de cero y bueno así que ahí ya es como que que nunca yo creo que nunca soldaron un caño como para para que como es para tener un auto nuevo Raúl bueno viviste todas las épocas del PC ¿no? todas las transiciones y creo que sí porque arranqué con un auto que se había hecho la carro o sea la jaula se había hecho adentro de la carrocería que eran de los autos del equipo oficial Ford después bueno cuando Moreno nos hace el primer auto estructural todo a la auto Peña de Cielo Pergamino y a Solmi y que corríamos con elástico después corrimos con elástico trasero después ya pasamos a los amortiguores con resorte después con los podones con acompañantes sin acompañantes con los 45-45 y sí sí tuve un montón de etapas que fue cambiando la categoría y bueno pero bueno son cosas que eran para mejor y así yo creo que se fue desvirtuando un poco todo pero bueno sigue siendo la categoría más popular el polaco fue la primera persona vinculada con el TC que yo conocí bueno lo conocí el polaco hice una amistad con él el polaco es un tipo muy especial por ahí te atiende por ahí te atiende la puerta pero yo era uno de los que entraba al tazer del polaco que bueno revisaba lo que yo quería porque tenía hice una amistad linda con él y ahora hace mucho tiempo que no lo veo me dijeron que está bastante bien todavía a pesar de sus años porque tiene unos años más que yo y bueno con el polaco me dio una mano me dio una mano para empezar me dio una mano y bueno después hice una amistad con Omar Wilke un personaje una belleza de persona Omar era de esas personas que te enseñaba te gustaba mucho hacer docencia él te decía mira esto digo mira Omar tengo este problema vos qué opinás y yo lo hago así así y así o sea que él te decía lo que él hacía pero nunca te iba a decir algo que no fuera real una persona una barbaridad el celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información yo lo protejo con seguro cel de russ seguros asesorate con un productor o cotiza y contratá 100% online seguro cel de russ seguros servicio el sauce sociedad anónima roscas transportadoras cintas reldreps galpones montajes obras civiles asesoramiento técnico y obra llave en mano servicio el sauce sociedad anónima avenida jauregui santa inés teléfono 02477 43 77 85 montanari concesionario oficial ford en pergamino y zona vení a conocer la nueva generación ranger consulta financiación en cuotas fijas con plano óvalo adjudicación pactada en cuotas 7 más bonificaciones especiales más info en montanari ford.com.ar seguiros en redes sociales arroba montanari ford si, si, si lo miro me parece que a la potencia que teníamos nosotros con las gomas que corríamos y todo eso y las suspensiones hoy se sobredimensionó mucho la parte de suspensiones de goma de estructura y la potencia me quedó chica ¿cuánta más potencia? creería que sí porque no no tenés grandes espectáculos con un poco más de potencia que los autos sean un poco más indócil o que realmente tengan que trabajar para la puesta a punto pero bueno lo que pasa que nosotros en esa época dábamos tres vueltas le tocábamos un amortiguador ahora que la cámara que la telemetría que el ingeniero que yo he estado conversando con con chicos que están corriendo actualmente y yo les pregunto por las relaciones ¿no? esa relación en caja no se toca nada y bueno el diferencial lo decide el ingeniero y cuando me bajo me pide la cámara y analiza la cámara y de ahí van a la puesta a punto y bueno antes era mucho mucho más ¿cómo te puedo decir? el auto del pueblo que todos metíamos mano y bueno y terminabas el auto te subías arriba del colectivo viajabas 500 600 kilómetros y ahí llegabas y te bajabas y armabas el box y arrancabas yo me retiro porque una porque hay que ser consciente que todo tiene su su momento ¿no? y otra porque a mí el automovilismo me cansó más abajo que arriba del auto si bien ya tenía una edad que los chicos venían muy fuertes de atrás y cuando vos mirás los tiempos y ya en algunos parciales que estás perdiendo cuando realmente tenés un auto competitivo estamos hablando y no solo lo competitivo que tenés que ser yo creo que hay que saber dar un paso al costado y después también pensar un poco en la familia que bueno que le había dedicado mucho tiempo al deporte y poco a la familia a lo mejor y a veces prohibirles algo que que en su momento no tenía por qué así que bueno son cosas son etapas de la vida y creo que estoy conforme con lo que hice y por supuesto contento de haber llegado a la categoría más importante de haber ganado ¿lo extrañás? ¿pasa la carrera de PC? No no pisé nunca más una carrera de turismo carretera ¿por qué? no sé si bien he estado invitado y todo pero bueno me siento muy cómodo en un sillón las miro miro la clasificación todo eso hasta el punto que he ido a las de turismo nacional y no tengo vergüenza de decirlo que las terminaba mirando en el box por televisión Raúl en el debe en el haber en lo deportivo ¿cómo te da el balance? Sí como te dije a lo mejor no sé si nunca pensé en correr y terminé en un montón de categoría a nivel nacional ganando haciendo o sea teniendo vuelos parciales todo eso así que para mí es muy positivo Bueno Pacho nunca lo perdonó qué historia ¿no? Increíble Pacho no pudo ganar ese fin de semana en Rafaela sí lo pudo hacer Tito Besone una victoria que le valió luego para poder ser campeón ese año mismo del turismo de carretera en el Autódromo de Buenos Aires una historia bien detallada bien contada por el mismo Raúl Cinelli la emoción cuando habla de su padre aparece la figura de José Salema como le decíamos hoy un tipo un acompañante extremadamente comprometido con el proyecto de Raúl Cinelli dentro del turismo de carretera bueno le tengo que agradecer a Tomás Molina y a Joaquín Carrizo Tomás Molina que nos dio una mano y cortó todos estos tapes que estuvimos viendo de un canal completísimo como es el de Joaquín Carrizo así que le agradezco muchísimo a los dos le mando un abrazo los esperamos los esperamos mañana con más información estamos ante un fin de semana de mucha actividad así que continúa informándote mañana en Clasificando de 20 a 21 acá por este canal de YouTube y por supuesto la próxima semana lo esperamos con otro mano chau gracias Chau 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 Chau